Música Y yo soy neutral ahí Bueno, contanos un poquito cuánto haces que arrancaste ya con este deporte Y a los 8 años arranqué en una sesión cristiana de jóvenes Jugando con varones Y me dirigían Tomás Sánchez y Gastón de Nueva Y después me tuve que ir porque se cambiaron de liga Y ya me dejaron jugar más Y jugó un año en la CJ Era un equipo que se armó así femenino Pero después ya se disolvió Y decidí irme a New West ¿Y qué se siente jugar con la camiseta de New West? Ya que lo nombraste Es una alegría ya que cuando uno es hincha del club Siente más la camiseta ¿Y tu familia siempre te apoyó con el tema del deporte? Sí Siempre veo que te acompaña tu mamá y todo Sí, porque mi papá se desperta temprano Y al despertarse temprano mi mamá me acompaña más Pero todos me acompañan más Y vos eres contenta jugar en New West y las compañeras como son Sí, salvo un grupo re lindo personal Cuando yo vine había un par de chicas que pasaban a Rosalina Y al ser la prueba de jugadoras Ahí también eran todas nueve y pudimos llevarlo a la mejor onda Por suerte ¿Son todos vamos en la misma edad o no? Sí ¿Sí? Ahora sí Antes cuando vine al principio eran todas 20, 25 años 5 años Ahora ya 13, 18 Se integran todas muy bien Entonces por suerte ¿Las profes? Sí, las profes son excelentes digamos Ya ellas también juegan Entonces lo que ellas juegan También nos lo están metiendo a nosotras digamos ¿Y qué se siente ser una de las mejores jugadoras del torneo? Una emoción digamos Y sí Es hacer mucho equipo y la más chica Es... Es algo lindo digamos ¿Vos querés te va a mostrar una foto? Y vos me vas a decir a ver qué te hace recordar Más o menos las fotos Contame un poquito ¿Qué significó esta foto para vos? Al principio Tristeza Ya había perdido la final contra central La primera final que jugué Y encima contra un clásico Pero después Ya pasó Me di cuenta que entré en el primer mejor jugadoras Y eso también cambia un poco Pero después La final también pesa ¿Sí? Sí Bueno ¿Sos jugadoras? Un montón eso Sí Pero prefiero Algo En el equipo Si me decía con D-Duelo en el equipo Prefiero ver en el equipo yo ¿Qué se siente para vos jugar en un clásico? Nervios Ahora ya no Porque ya jugué como tres Pero al principio Era nervios tras nervios Tras nervios Pero ahora sí Supongo que El domingo mañana Hay que estar tranquila ¿Qué se siente a hacer un gol a la central? En el momento Es a gritarlo Y abrazar a la jugadora Después sí Obvio Da una alegría Pero en el momento No tiene más que nada Es lo que venga Es lo que venga Sí ¿Qué se siente para vos jugar al fútbol? ¿Qué sentís cuando jugás? La mejor Es Algo que me apasiona Por eso también lo siento mucho Ya sea Cuando en cualquier club Es algo que me apasiona Y lo voy a disfrutar En todos los clubes Que juegue O que juegue antes Y acá te vives con varones Nos habías contado antes Que habías jugado con varones ¿Ellos cómo te integraban al equipo? ¿Todo bien? Por suerte Sí, todo bien Yo arranqué con ellos A los ocho años Y como te dije antes Y se hizo un nuevo equipo Porque yo jugaba con los más chiquitos Y después ya cuando empezaba a competir Ya se puso el Como más competitivo Y ahora cuando fui Era como re triste Porque fue como 5 años Con ellos Y pega un poco ¿Y te seguís hablando con ellos? ¿Tenés relación? Sí, yo Voy a ver los partidos Voy a las prácticas Bueno, mirá Tu familia te mandó saludos Te mandó un par de videos Te las vamos a mostrar Yo te voy a mostrar de ahora Y me contás Qué significan cada uno De ellos por la voz ¿Te parece? Claro Hola Lu Como siempre te digo Deja todo Cada vez que entres A la cancha Realmente te mereces Lo que estás viviendo Porque le pones una pasión Y unas ganas terribles Así que disfruta de este momento Te quiero mucho Y dale para adelante Bueno, papá ¿Sí? No, es lo mismo Es... Hay también que va a acompañar Alguien que mi mamá Y todos mis hermanos Y mis amigos Y todo Que es... Es eso Es algo como de lindo Que te acompañe Tu familia Te siga A tu al lado Es lo mejor Realmente Hola Luli Queremos desearte Que la sigas rompiendo A nivel futbolístico Como lo estás haciendo Te amamos mucho Y sos una persona Muy importante En nuestras vidas Seguí brillando Como lo haces siempre Te amamos muchísimo Tener una hermana gemela ¿Qué se siente De tener una hermana gemela? Es muy gracioso Prácticamente Porque después En los partidos Cuando yo estoy cambiando Hermano de vestuario Con una chica La felicita la Paula Y al principio Paula Decía No, yo no soy Es mi hermana Y ahora no Ahora ya dice Gracias Y sigue en la corriente Ya está Sí Yo no te voy a negar Que yo cuando La vialla Te iba a salvar a la bola Así que estamos Todos como a vos Nos confundimos Quería decir Que sigas disfrutando De lo que queda Del torneo Y que entres A cada partido Divirtiéndote Que cuando vos te divertís Todos estamos felices Y nos encanta Verte así Disfrutá Que ya se te va a dar El campeonato Bueno, no Sí Yo a él Empecé a jugar al futsal Un día fui A llevarlo a entrenar Llevarlo a la compañía En la CJ Y él empecé a entrenar Y yo fui a sport Y yo se quería jugar Y de ahí Entrené y me gustó Y seguir practicando Para él fue como El que más me gustó Digamos Nosotros te queremos decir Para el 2019 Que tenga un año lindo Que sea feliz Que disfrute de lo que haces Independientemente de los resultados Pero bueno Que sea siempre Lo más feliz posible Muchos éxitos Luli Todo lo que enfrenta Que te vaya lindo Dale No me acuerdo Te quiero mucho Ya está Bueno Luli Te quiero mucho Y te tengo mucho éxito Querida Luli Te conozco desde chiquitita Y sé que los éxitos Te acompañarán siempre Y toda la felicidad Del mundo para vos Y sé que En la vida Vas a lograr Todo lo que vos sueñes Porque los éxitos Están en vos Mi mamá y vecina Y mi tía Mi tía Sí Mi mamá también Que me acompañen Todas prácticamente En todos los partidos Todos prácticamente Pero era algo Real lindo Yo la veo siempre En todo hotel Tu mamá Siempre está afuera Con tu hermana Siempre las dos ¿Y qué se siente Siempre que te acompañe Tu mamá Más lindo Sí Mi mamá Mi papá Mis hermanos Todos Era algo también Real lindo Y las chivas También te mandaron Un saludo Así que Te despido Un poquito Bueno chivas Cuéntenme ¿Qué Luli para ustedes? Una buena compañera Aparte de ser buena compañera Es una crack Adentro y fuera de la cancha Porque te ayuda Tanto adentro Como afuera Y eso yo Es la mejor Para mí es la mejor El futuro del fútbol No sé Paso Hay tu compañera Es que sos el futuro Del fútbol Rosarino ¿Qué significa eso Para vos? Es lo hermoso Prácticamente Yo no sabía Que era el resto de video La verdad Y no sé La verdad Igual ellas también Son cracks Son las mejores Definitivamente Todas A nivel grupo No llamo bien Dentro del rancho Fuera de la cancha Es la mejor ¿Quién es la más Fiestera de grupos? Ahí estás Dale siempre Llega Puede ser de Rosarina También Sí Una y una De Arofusa Puede ser No sé Nasa Pero no Sí puede ser Nasa Y de Rosarina Va metata y grancha Sí También siempre Siempre Y la más allí La que más te hace reír En el grupo igual es Siempre hay un equipo Personaje Y estás así Sí De Arofusa Jimmy Nasa y Sol Y nada Rosarina Todas Todas Cuando entrenamos Nosotros entrenamos juntas Pero una y miércoles Viernes Cuando vamos a entrenar Algunas veces Me da un montón Y te gustaría jugar En Rosarina Sí Sí Yo quiero jugar En Rosarina Quiero jugar también Con las Mechis Siempre En la que quiero jugar Si me llamo eso Sí Y con el grupo también Pero yo La primera vez que la vi A las Mechis Fueron a los 10 años En ACJ Que jugaron contra Central Y me iba legando un montón Y ahí Ya me empezaron a gustar Yo Lala La que me estés dejando Cuando vino acá Yo era defensora Y también jugaba arriba Y yo que Claro A lo mejor ¿Quién es tu jugador favorito? Jugador De futsal Falcao Y de campo No es Pero también me gusta mucho Ni más Como en la campo Es varios entonces ¿Y en nivel? De campo De campo Maxi Maxi Yo conozco mucho Que amo Me gusta Pero no veo tanto Y de futsal Masculino Y chileno Tenemos un regalito Para vos Unas canilleras De sportswear Para vos Pero que te guste Y las puedas disfrutar Para ver Gracias 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 Gracias